Final Fantasy Freddy, Security Breach, Fury Rise, ¿vale? Un juego que no sé si lo ha hecho Scott, creo que sí, pero bueno, vamos a jugar Porque es un beat'em up y bueno, pues tenemos a Freddy, Monty, Roxane y Chica Yo quiero ir con Roxane porque soy furro, me gustan los lobos Y Roxane es una furro bastante poderosa He jugado un poquito y está jodido, no sé si está en el mundo difícil, es muy jodido el juego Al menos me parece a mí que está bastante jodido, ¿eh? Quita Foxy de miniatura o Foxy falso, como mapos, hombre ¿Cuántas patadas? ¡Oh, un mini Scott! De puta madre Vienen muy bien los Scots Los Scots vienen muy bien, ¿eh? No voy a mentir Bien ¡Se tiene que romper! A veces no sé cuánto duran, tío, me vendría bien la... La vida, tío Y no sé qué más poder usar O sea, tengo ahí como baterías Pero como que no... Pero como que no sé cómo usarlos Mira, me ha dado una moneda ahí No sé qué... ¿Me ha golpeado alguien? No, no Quita ¿No veis? Y también te golpean Aunque no estés en la posición correcta Porque yo puedo estar aquí arriba o abajo Y me van a golpear igualmente ¡Oh, un mini Scott! ¡Qué bueno! Vale ¿Cómo se nota que esta pantalla la he hecho... La he hecho veces, ¿no? Vale, a ver Va a venir por la izquierda La VTuber esta Otra por aquí Ah, toma por culo Si me pusiera en este lado No lo hubiera... No lo hubiera necesitado Pero... Mira qué piernas tiene Mira qué piernas tiene La... La... La fox siembra esta Una ya está Ah ¿Y cuál es la vida de la otra? Se supone Vale ¿Y si me matan tengo que volver a empezar el primer nivel? Ah, no, no, no No hace falta Puedo seguir Eh... ¿Y cuánto tiempo lleva pasarse una de estas? Tres minutos Si la pasas bien Si la pasas bien, eh Si la pasas bien Seguimos con Roxanne Aunque no estaría mal si manejo a los demás Si me matan Cambio de personaje, ¿vale? Pasa que Roxanne Me da... Me da puntuación Me da... Cuñito Ya, no Me matan No, me van a matar ya Qué suerte, ¿no? Mucha suerte Son como... Lo diré Yo no sé No sé todos los nombres De todos los personajes Pero me recuerdan a esta A la... A la de Sister Location Coño El payasete, tú Chaval, ese No morirá, eh A patada limpia, eh Bien Uno menos Y me imaginaba que ese también Oh, un Scott Que bueno Ven aquí Venga Ven aquí Uno se ha muerto Para ir al otro lado Ah Oh, monedita Va a venir Va a venir alguno Por la izquierda Que lo veo venir En cuanto mate Un par Me lo imaginaba Además Bueno, si me vienen Chicas Que van muy lentas Puedo golpear Normal O sea Bastante normal La verdad Ah Dejadme un poco de vida ¿No? ¿No? Bien Otro Scott Pero bueno Golpe ahí muy Golpe ahí muy rápido Hija Otro Scott Buah Para el jefe Para el jefe De la zona Literal Mira como corren Pero no corren nada Ahí se agradece Que no corran nada Bien No, ese no muere todavía Ahora sí que tiene que morir ¿No? No muere, tío Que este quita vida De verdad Este seguro Que quita mucha vida Y podría dejar Como que sea Un platito Oh, bueno Bueno, un platito ¡Eh, mira! No, este no es Sprint Este No me acuerdo Como se llama este ¿Dónde está? ¡Uh! Ah, que bien Que viene con mierdas Vale Si puedo ir a patada No necesito sacar a Scott Van a venir más Más difíciles Que me lo veo venir Voy bien, ¿eh? Pero no sé Cómo hacer más poderes, tío No sé cuáles son los botones Buah, un pollo Oh, qué buena Venga Venga, que esta me la paso Sin tener que invocar a Scott Una monedita No sé quién es Es que no sé quién es Esto, como se llame El pavo este Scott no sé qué Vale Ahí me han dado Pero no pasa nada, ¿eh? Porque voy bien Mira, mira Ya, ya está Ya está Nada, me lo voy a pasar con Rosan 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 es Dios Es Jesucristo Rosan es Jesucristo Es waifu Rosan es waifu Yo no quiero a Freddy Yo quiero a Rosan Yo quiero a hermanita Hermanita mayor No, papá Pará, 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 pará Ah Me ha quitado una vida ¡Ostras! Duran Oh, oh, oh Quieto No, me matan ¡Me matan! Chocolate Me he gastado muchos Scotties Tío Ahora que me den Scotties Ahora que me den Muchos Scotties Cogeré todos los Scotties que pueda Pero Vale Pues nada No me des Scotties No me des Scotties Tira pa' allá Hombre Ahí lo he pillado bien Ahí lo he pillado bien Si vienen todo el rato Pa' este lado Buah Perfecto Además Tenía que haber cogido eso Después No veo Scottie Ahí Así que nada Es que ahora vienen ¿Cómo se llamaban, tío? Sí Algunos nombres ¡Eh! Qué putada, tío ¡Oh! 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 ¡Más Scotties! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más Scotties ¡Oh! ¡Más Scotties! ¡Qué bueno! Vaya ¡Coño! A menos no vienen Por la izquierda Me encanta Que vienen Unas chicas Súper gordas, tío El conejo Con el martillo Todavía Pero las Las chicas gordas O sea Chicas No chicas No chicas en femenino Sino el nombre de ellas Que es chica, ¿no? Entonces Me hace gracia, tío Va a dejar que vengan Por si me dan algún objeto ¡Buah! Otra Scottie, chaval ¡Qué milagro! ¿Cómo dio estas pelotas? ¡De Balloon Boy! Es que me lo veo venir El puto Balloon Boy ¡Balloon Boy! Ahí viene Puedo aguantar un poco Todavía Estaría bien Si hiciera comida Perfecto No vienen por el otro ¡Cabrona! Bien, 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 bien Vale Invocamos a Master Del universo ¡Buah! Para invocarlo otra vez ¡Uh, uh! Te has jodido, chaval Cuidado que no me maten En el último momento ¡Bien! ¡Bien! ¡Buah! Nueve Nueve Scotties, eh Nueve Scotties, chaval Está guapo, eh A mí me gusta Yo voy a seguir con esta Me da igual Con Rosane Con Rosane ¿Por qué nunca habría sido Chica Foxy? No lo sabemos nunca Otro Scottie ¡No puedo llevar más! Mira Solo puedo llevar nueve ¡Buah! Freddy's de Freddy's de hielo, eh Estos tienen que pegar bien Lo que pasa es que, tío No sé ¿Qué más botones hay? ¿Sabes? Porque ¿Qué significa El rayo de arriba, tío? Lo que hay justo debajo De la vida Te aturan, eh ¡Eh! ¡Buah! ¡Cuánta vida quitan, chaval! Y dan un montonazo de vida, eh Bueno, menos mal Pon aquí Por si acaso me das vida Por nada ¡Eh! Mira otro personaje Menos mal Quiero un Foxy Un Foxy No El Haester No La mangue Que viene a todos, tío No sé Que me ha dado vida, tío O algo más, tío Menos mal Menos mal Es que mira que rápido Va la mangue Ahora Solo venid por aquí, eh Si me hubierais venido Por la izquierda Todavía, pero Estaría guapo Este juego a dos, eh Estaría guapo Porque Pero igual sería más fácil, eh Eso sí Sería más fácil Por el hecho de que Uno puede estar en la retaguardia izquierda Y el otro en la derecha Que es la mítica, ¿no? Pero Pero un juego así Quita por allá Me dio Me dio bien Otro Scotty Igual invoco este Justo cuando mate a este Para tirar hacia delante Por no malgastarlo La verdad Muere ¡Uuuh! Hombre, si lo gasto ahora Que por qué A veces me dan mucha vida Y otras veces no Bien Si vais así Mataré antes al de la izquierda No te digo yo Ahora venid A ver No está difícil esta Pero espérate el jefe final A ver Cómo es Que me vendrán Freddy's de estos Vale Jefe final ¡Bani! 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 ¡Hostia! El diseño de Bani ¡Qué guapo, ¿no? Venga, una mierda ¡Bani! No me lo esperaba aquí Pero me encanta el diseño Me encanta el diseño de Bani Muy así en plan Malvado roquero De los años y pico Ah, toma por culo Un rato tú Chica Bueno, pues este Sprintar tiene que ser el siguiente ¡Hostia! Me lanza cuchillos No voy a coger la moneda No va A tiempo ¡Ah! ¡Qué putada! Buah, sí cojo la moneda No quiere venir, ¿eh? ¡Mírala! ¡Ven aquí! ¡Bani! No La mangue Casi la jodo Casi la jodo Casi la jodo Casi la jodo Por bocachancla Mátala ¡Mátala, Scotty! ¡Mátala! Ahí No he muerto todavía Yes ¡Patada Roxanne! ¡Estreme! ¡Oh! No me esperaba matarla ahí ¡Eh! Putación máxima, ¿eh? ¿Me habéis fijado? ¡Ay! Me hago daño Tengo la herida Está guay Hay un Hay un final Creo que O sea, un jefe verdadero Pero no sé cómo sacarlo Realmente No sé cómo sacarlo Es muy raro el jefe Pero no sé sacarlo Así que no creo que lo vaya a sacar Aquí ya Pero está guapo Es un juego Gratis, ¿eh? Gratis, ¿vale? Lo buscaré para que podáis descargarlo Y si queréis sacar el jefe final Secreto Pues sacáis el jefe secreto La verdad Que no sé cómo se hace Pero decimos a Bunny Buah, pantalla final No me joda ¿Qué sitio es este? ¡Ostres! ¿Y dónde está la vida de este apago? Qué bien No, y me vienen de estos Si es que Vale Vale, es una especie De despertador Porque tiene seis El Me ha dado vida Bien, perfecto Me matará Porque no ha aparecido Scotty Donde tenía que haber aparecido Que era aquí Al lado mío Es que es muy normal Es que es muy normal En vez de aparecer Donde tiene que aparecer Me aparece en el otro lado No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!